Música Hola, muy buenas noches, ya estamos en este jueves 27 de diciembre, que poquito queda ya para un nuevo año, este 2019 que se acerca. Hoy tenemos un programa especial, muy especial en el submarino amarillo, debido también a estas fechas navideñas, porque tenemos la presencia de habituales contertulios, pero también tenemos la presencia, el estreno de dos nuevos contertulios. En este caso estamos hablando con Ángela Queiruga Mena. Ángela, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. Contenta con tu equipo esta temporada, ¿no Ángela? Sí, una pena que al principio perdiéramos esos puntos, pero yo creo que va a poder ser bien remontar bien y hemos ganado muchos puntos y estamos ganando también muchos partidos. Eso es muy importante, sobre todo porque se ha dado un vuelco a la clasificación, a lo que hacía falta. Y también estamos con nuestro compañerito, don Alejandro Gómez González. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches. Bueno, Alejandro, ¿al principio tenías dudas tú de que el equipo reaccionara de la forma que lo ha hecho? Bueno, no tanto así, pero he hecho los partidos porque el equipo ha reaccionado bien. ¿Y tú eras de los que decías que Cervera tenía que seguir o no? A ver, es que el Cádiz es un equipo que tiene que ganar un punto con trabajo, no con muchos goles, sino que los delanteros no se deshacan por meter muchos goles, sino por el trabajo que hacen. Así es, muy bien, muy bien. La verdad que nos dejan fríos los niños. Don Manuel Queiruga, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Hugo. Bueno, su vástago también le salió muy cadista. Tú como empezaste con la peña los cuatro gatos, que eran cuatro gatos de verdad, y ahora justamente, bueno, tenemos conversación, tema de conversación en casa con Ángela, de fútbol. Ángela, además, una forofa. Yo era uno de los cuatro gatos literarios, ¿no? Literalmente de los cuatro que empezamos yendo al fútbol prácticamente solo. Y bueno, fíjate, ya la familia ha crecido. Y Ángela, pues, siempre muy cadista. Tengo yo la espina y también es de otro equipo, de otro equipo de primera, que yo no estoy ahí muy... También le gusta el Barça, pero el Cádiz es un equipo del corazón. Bueno, entonces, si le gusta el Barça, es que sabe de fútbol. Bueno, sí. Claro, porque tiene el mejor de... Yo creo que tiene Messi. Sabe hasta más que yo. Se sabe hasta de equipos extranjeros, jugadores, la verdad que sí, que tenemos en casa muchas, y por supuesto, socios abonadas del Cádiz. Y la verdad que disfrutamos ahora más que nunca, estamos disfrutando, gracias a Dios, del equipo. Y ahora, bueno, estamos en un momento, pues, muy dulce, ¿no? Y la verdad que lo estamos pasando bien, lo disfrutamos, ¿sí? Lo disfrutamos. Y el que disfruta mucho es Alejandro, porque tiene la gran suerte de tener un entrenador personal, a su abuelo. En este caso, Antonio Gómez Cama. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se porta futbolísticamente hablando? Yo sé que es muy buen estudiante, pero ¿cómo se porta? Y también es una ventaja, ¿no? Tenerte a vos ahí enseñándole tus cosas. Sí, juega bien, le gusta mucho el fútbol y, pues, se defiende, juega bien, tiene calidad, le faltan muchas cositas, pero lo importante es que le gusta, que entrena, que está haciendo un deporte y que está contento con lo que hace, ¿no? Ya lo demás, pues, ya vendrá, sí, tiene que venir. Y Alejandro y Ángela son compañeros de curso. Sí. ¿Cómo juega el fútbol Alejandro? Bien. Alejandro, ¿y cómo entiende de fútbol Ángela? Bien. Buena respuesta. Vamos a entrar porque justamente vamos a analizar con el abuelo de Alejandro y con el padre de Ángela la situación actual del Cadiz Club de Fútbol, empezando por la portería, donde creo que hay dos auténticos porterazos, Alberto Sifuente y David Gil. Y ustedes, ¿cómo lo ven esta situación de la portería? Porque los años de Sifuente parece que no pasan, ¿no? Yo creo que Sifuente tiene bastante buenos reflejos, que para muchos balones, pero sí es verdad que hay veces que tendría que salir un poquito más de lo que es la portería. Y aunque Sifuente ya no se notan los años, ¿verdad? Pero si se le fueran notando, tenemos a David Gil, que es de la cantera también y también es un gran portero. Ale, en este caso, Alejandro, tú algunas veces también juegas de portero. Es difícil esa posición, ¿no?, en el terreno de juego. Muy difícil porque no es fácil tener a un delantero en frente y pararte enfrente a intentar pararle la pelota. ¿Te gusta Sifuente o le ves algo que decir? Mira, porque Ángela ha dicho una cuestión de que sale poco, pero bajo los palos es un fenómeno. Eso es verdad, pero el saque con ambas piernas es un poquito irregular. Un poquito regular es jugando con los pies. Claro, con el fútbol moderno todo el mundo está pidiendo ahora que los porteros jueguen bien con el pie. Yo soy de los convencidos de que sí, tiene que jugar bien con el pie, pero un portero está para parar. También. Antonio, ¿tú qué...? Yo creo que tiene mucho mérito con la edad que tiene jugando en la Liga de Fútbol Profesional. Va a terminar el contrato con 41 años. Es de los fijos desde que llegó y yo creo que es un portero que aporta muchas cosas, no tiene mucha experiencia. Se le ve que tiene que entrenar como un bicho porque si no, no estaría en la forma que está con la edad que tiene. Y me parece que es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Cádiz en muchos años en la portería. Y además está entrenado por un preparado de portero que además de ser un excelente preparado de portero, ha sido muy buen portero. Y tiene a Alberto Cifuente de una forma envidiable que es Manolo Bocardo. Y David Hill, la verdad que tenemos una suerte, es un chico que está ahí y en la copa sobre todo, tiene muchos minutos en la copa. Y yo creo que es otro pedazo de portero que ha tenido el pobre y la mala suerte de tener delante a Cifuente. Pero yo creo que la portería la tenemos bastante bien cubierta. Y será bueno mantenerlo y Dios quiera que Cifuente lo respete. También lo ha respetado las lesiones, que es algo también importante. Porque es una trayectoria tan larga, tan longeva y que no haya tenido esos importantes. Y se ve que se cuida también muy bien. Y es verdad, yo también he hecho falta que, los que nos lo comentamos, que salga un poquito más. Viste que se queda ahí. Se cae tres veces ahí encima. Por eso es una, no sé si es que eso es el nuevo fútbol de ahora, ¿no? Que es así, porque pasa con muchísimos porteros que no salen. Sí, sí. Sobre todo también los... Antiguamente con Higuita y compañía que eso era ya exagerado. Había demasiado ya, a veces. Ni tanto ni tan calvo. Pero bueno, nos vamos con la portería cubierta. Hace falta transmitir esa confianza a los de adelante. Y los de adelante son los centrales. En esta ocasión hay normalmente dos jugadores por puesto. Lo que pasa es que ahora con los centrales, con la lesión de Servando, hace falta reconvertir alguno, como fue el caso de Durramos, cuando hubo otras lesiones. Pero la llegada de Sergio Sánchez creo que le ha dado al equipo una cierta estabilidad, ¿no? Sí, porque se ha lesionado, sí es cierto, de un tirón muscular, pero su experiencia y su tiempo y su trayectoria le está dando mucha confianza al equipo. Ahí esos son los centrales que le ha dado... Aparte le ha dado confianza al equipo y yo creo que en este caso, Ángela, también le ha dado confianza a Marcos Mauro que ha mejorado también sus prestaciones, ¿no? Sí, yo creo que Marcos Mauro también lo está haciendo bien en el equipo y aunque se ha desafortunado la lesión de Servando, Marcos Mauro lo está cubriendo bien y también los otros centrales, Sergio Sánchez y Kekoyevi, para mí también lo están haciendo espectacularmente y yo creo que esa parte también estaría cubierta. Pues sí, y mira que hemos tuvimos, crucemos los dedos para que no vuelva a pasar, pues esa rechita que tuvimos de lesión en la defensa, tanto en las bandas como en el centro del campo, o sea, en el centro de la defensa, creo que es un pilar básico de nuestro equipo. Nuestra línea de centrales y los dos laterales, eso tiene que ser un cerrojo porque es la base del juego que hacemos y la verdad que ahí, con Kekoyevi y Mauro, Sánchez, la verdad que son tres que yo no sé decirte, y sobre todo Sergio Sánchez, le ha dado una seguridad y un liderazgo, se ve en el campo como manda, como marca la línea, como tira el equipo para adelante, como en fin, creo que es un líder de los que hace falta tener. Y ojalá Servando cuanto antes se recupere. Sí, es un apenado de Servando, porque es un futbolista que ha demostrado una profesionalidad increíble, que siempre que ha jugado cumplido, incluso en lugares donde no está habituado a jugar, como en el lateral, izquierdo y derecho, pero yo creo que en el centro de defensa, teniendo a Servando bien, tenemos cuatro centrales de gran nivel y es donde menos quizás problema tiene el entrenador a la hora de elegir. Yo creo que Kekoyevi salió tras una lesión y se recuperó Sergio Sánchez e hizo doblete de pareja de centrales con Marcos Mauro, que al principio estuvo muy duditativo y ahora parece que está en su mejor momento. Yo creo que la línea de centrales es una de las más importantes y la mejor reforzada del equipo y se espera con los brazos abiertos que Servando se pueda incorporar, porque es un futbolista que siempre lo da todo. Si no, una de las posibilidades que se paraba de fichar a alguien era si Servando se veía que no se recuperaba, de ocupar esa ficha con otro jugador, porque bueno, es verdad que ojalá lleguemos a la... o al ascenso directo sería lo ideal, ojalá, pero si jugamos liguilla, en fin, la liga es muy larga y bueno, quizá si nos quedamos con tres, si podemos echar en falta. Bueno, una de las cosas buenas de haber salido de la Copa es que, en fin, evitamos esos partidos de Copa, que son muchos minutos, pero bueno, ojalá se recupere y si no, pues puede ser una de las opciones de refuerzo. Sí, la verdad es que, Néstor, ¿cuál de los cuatro centrales te gusta más, Alejandro? Sergio Sánchez y Marcos Mauro, los que estaban jugando. Los que estaban jugando, Sergio Sánchez y Ángela. Mi favorito es Sergio Sánchez, porque aunque al principio no estuviera tan bien, pues ahora yo creo que ha sabido jugar también muy bien a fútbol y le está dando mucha confianza al equipo. Efectivamente, le está dando confianza al equipo y sobre todo a sus compañeros en la línea defensiva, porque creo que una línea entró que Koyevi y no se notó que llevaba tiempo sin jugar, creo que eso es lo importante. El problemita está en los laterales, pero no sé, ahora vamos a debatirlo con Alejandro y con Ángela y también con Antonio Cama y con Manolo Queiruga. El tema de los laterales. Ahora está muy bien con Robert Correa y con Brian Ollivan. Antes tuvo más dubitativo con David Carmona y con José Joaquín Matos, pero no era que antes el equipo no estaba todavía bien organizado y los que pagaron los platos rotos fueron ellos. Pues sí, quizás sea eso. Y es verdad que al principio el equipo, la organización era prácticamente un desastre. También yo creo que se le podría dar una segunda oportunidad a esos laterales, darle unos pocos de minutos a ver si ahora que el equipo está bien podían hacer mejor lo que anteriormente han hecho mal. Claro, porque ahora está jugando Jairo y está jugando Salvi, bueno, cuando ha jugado, y eso ayuda mucho a los de defensa, ¿no? Porque Salvi es un jugador que corre mucho y Jairo también, y tiene mucho desequilibrio a la hora que tiene el balón y defienden mucho. Son jugadores que aportan mucho al equipo. Y con eso hace que Brian Ollivan y Robert Correa estén más abrigados, diríamos, más respaldados. En cambio, cuando le tocó a los dos jugadores que vinieron procedentes del Sevilla Atlético, los extremos no defendían tanto, ¿no? Claro, y también, bueno, la verdad que el equipo tampoco cuajó bien el sistema, ahora con los dos delanteros, ahora jugamos de otra manera también, el cambio creo que ha venido muy bien, pero es verdad que los dos laterales flaquearon al principio y nos dieron ahí muchas pérdidas de puntos. Y sobre todo Matos, creo yo, su banda sufrió muchísimo y bueno, y a Brian Ollivan que todo el mundo no explicábamos cómo al principio no jugaba, porque creo que, bajo mi punto de vista, con todo mi respeto, creo que a nivel tanto técnico como físico, de calidad, a nivel de calidad, creo que es superior y lo que debe ser titular. Es verdad que por el sistema quizás, y es una de las cosas que muchas veces discutimos, ¿no? En el grupo que vamos, que muchas veces se aprovecha y se sacrifica, porque vayan subiendo, puede aportar mucho más. Pero bueno, el entrenador es el sistema que quiere. Y bueno, aquí sí veo yo que, yo es que tanto los laterales como los extremos son las posiciones que quizás más habría que reforzar en un momento dado ahora en el mercado invernal. Porque ahí sí los repuestos, los recambios, yo no los veo. Carmona sí lo veo bastante, ha funcionado muy bien. Pero bueno, la verdad que Matos ha tenido días buenos y días malos. Y yo creo que ahí es una posición que quizás habría que reforzar. Yo pienso que todo, toda la recuperación del Cádiz vino cuando empezó a jugar con dos delanteros, con el 4-4-2 clásico ese de toda la vida, donde quizás ya los interiores no tengan que correr tanto, porque los dos medios centros tienen posibilidad de hacer coberturas rápidas en la subida de los laterales. Los laterales se han visto más libres para poder subir. Arriba hemos llegado con más gente. Evidentemente el equipo mejoró mucho cuando empezamos a jugar con Lec y Manuel arriba, con dos interiores y con dos medios centros en el 4-4-2 ese clásico. Yo creo que ha beneficiado mucho al equipo y la recuperación de resultados y de juegos ha venido no solo por eso, sino también porque se han recuperado jugadores importantes que estaban lesionados. Sergio Sánchez es uno de ellos, Salvi salió, Marcos Mauro salió lesionado, salieron muchos jugadores lesionados, Jairo vino tocado, no estuvo en su mejor momento hasta que ya empezó con ese 4-4-2. Yo creo que el cambio de sistema ha sido fundamental para la recuperación del equipo y para que veamos unos laterales que suben con más acidez, no tanto como a lo mejor nos gustaría a todos, pero que se incorporan mucho más al ataque. Fueron un cúmulo de circunstancias lo que permitieron ese cambio tan radical del equipo, pero claro, se sabía que con la recuperación de los centrocampistas, en este caso, de los dos baluartes que tiene en la zona defensiva por delante de la propia defensa, como son José Mari y Garrido, si a esto le sumamos el saber hacer de Ale Fernández, ahí creo que el Cádiz se puede decir que tiene un centro de campo de lujo, ¿no Alejandro? Sí, es verdad, porque José Mari es un juego que tiene mucha calidad y Garrido es un juego más de trabajo, de lucha y Ale Fernández también tiene una calidad increíble y... Esos son jugadores que le han dado, estando bien ellos, hacen mejorar lo que tiene al lado. Sí, yo creo que José Mari y Ale Fernández pueden ir bien en el ataque y Garrido ayuda mucho a los defensas, es un gran pilar defensivo para el equipo y bueno, pues para mí Ale es mi favorito porque trabaja mucho en el ataque, da muchos pases buenos y también Garrido, yo creo que sin él la defensa pues podría ir un poco peor. Sin él la defensa te ayuda muchísimo, ¿no? Porque tener un Garrido es la palabra equilibrio, definiría perfectamente a Garrido. Yo es que creo, Hugo, que aquí está la clave, muchos hablan de la delantera que por supuesto, ¿vale? Que yo creo que Banu Vallejo es clave, ha sido clave, pero yo creo que el principal factor de éxito de esta plantilla está en el centro del campo bajo mi punto de vista porque creo que es la línea que le está dando más estabilidad, bueno, es la que regula entre el ataque y la defensa y tenemos los dos polos digamos necesarios, el polo de atacante y el polo defensivo, digamos, en el centro del campo y bueno, para mí ha sido fundamental la recuperación de José Mari del año pasado a este, creo que ese ha sido el mejor fichaje que hemos tenido en el año porque le da una, bueno, y Garrido defendiendo y una seguridad, una estabilidad, no sé, que junto con Sergio Sánchez en la central y José Mari en el centro del campo creo que esa es la espina dorsal del equipo, ¿no? y creo que ahí está, creo que el principal factor de éxito del equipo, ¿no? que es lo que ha tirado que es un poco más. Con lo cual, coincidimos que el centro del campo, si además de ello le sumamos a Karim, a Samón y le sumamos a Edu Ramos tenemos ahí los repuestos importantes para que todo siga su buena marcha. Sí, de verdad, porque a Edu Ramos sí que lo ha visto pero a Karim no lo ha visto mucho porque me puse malo y no pude ver cuántos partidos del Cádiz. Y Edu Ramos bien, Sí, cumplió, cumplió en ese momento con lo cual lo de Karim viene de jugar en Francia en primera división, Edu Ramos viene del Córdoba, pero son dos jugadores que se están adaptando. Yo creo que los dos se están adaptando y se han medio adaptado muy bien a Arcadi y pues yo creo que están jugando muy bien y pueden ser un recambio por si hay alguna pequeña lesión o algún tema. En eso, Antonio, uno defendiendo y Karim cuando se le ha visto que tiene buen manejo de balón, aparte tiene capacidad de mando, de adaptación, pero claro, ¿cómo te adaptas y después tenés esos tres por delante tuyos? Es un problema grave para el treador y para los propios jugadores que están habituados o acostumbrados a ser titulares en sus equipos, no vienen a un equipo que está luchando o está peleando por intentar ascender a primera y no se sienten útiles porque están jugando menos y esa es la labor importante del entrenador, de intentar que no pierdan esa ilusión, esa gana de jugar, realmente es muy complicado jugar en el Cádiz. Hemos visto en esta última jornada cuando el Cádiz empezó a jugar con el 4-4-2 como Alex tuvo que salir del equipo, un futbolista que todos estamos de acuerdo en que es un grandísimo jugador y ahora le está costando más, seleccionó a Salvi y ahora lo está metiendo un poquito ahí más en la banda derecha donde nos gusta menos quizás a los que vemos fútbol de ver jugar a Alex, pero evidentemente son futbolistas que aportan mucho, pueden aportar mucho Karen y Edu, pero que tienen el problema de que tienen dos compañeros que lo están haciendo de lujo. Esos dos compañeros lo están haciendo de lujo, la verdad que bueno, son cosas que pero también le permite primero a que no se relaje nadie y luego a que en caso de sanciones, lesión y demás tenga siempre un repuesto porque claro, se habla de que se puedan salir en el mercado de invierno porque no está teniendo minutos, es que los 25 de la plantilla no pueden tener minutos. Es que es un problema para el entrenador, que bendito problema digo yo, yo no soy entrenador pero tener para elegir, quizás también se rumorea que es una de las posibles fichas que puede quedar libre para un posible fichaje puede ser alguien del centro del campo que salga, que bueno, que podría ser también pero bueno, bendito problema, hemos estado, miramos para atrás y hemos estado en unos periodos que no teníamos gente en el centro del campo y lo hemos pasado muy mal, el año pasado de hecho la lesión de José Mari creo que fue de lo que más nos afectó y también hubo también otras lesiones que fue un cúmulo y la verdad que es una garantía, yo me alegro de que tengamos ahí sobrantes de tíos, titularidad digamos que en lo que nos falte. Y hay una cosa que nadie se esperaba cuando este verano tan tumultuoso que hubo donde se hablaba de que quién va a reemplazar Álvaro García, ¿eh? ¿No se hacían esa pregunta ustedes? Yo al principio estaba bastante preocupada, no sabía si alguien podía estar a su nivel realmente pero yo creo que Jairo lo está haciendo espectacular, además es alguien que corre también muchísimo y yo personalmente no estoy echando tanto de menos a Álvaro como quería que le iba a echar. Ella cuando se fue, Álvaro lo pasó mal y de hecho vimos un partido del rayo y se mosqueaba cuando lo veía con esa camiseta. Y tú Alejandro, pensabas que era difícil de sustituir, ¿no? Sí, era difícil porque era un jugador que tenía mucho nivel en el Cádiz. Sí, es verdad que Jairo está demostrando su calidad al máximo y bueno, que corre mucho igual que él y que en el Cádiz se juega a los que más luchan. Y aquí, ¿te acuerdas que le decíamos Sipi Sape, ¿no? A Salvi Sánchez y a Álvaro García. Sipi, Sergio Salvi, ha tenido algunos problemitas, primero con el tema psicológico más que físico y luego con esos problemitas físicos que en los últimos partidos no le ha permitido estar y ha hecho que haya que variar un poco los jugadores con lo cual pero con esos dos extremos creo que está garantizado todo el contragolpe. Sí, yo creo que está cubierto el contragolpe y que lo llevamos bastante bien que aunque también no sonría de eso que ese problema físico que ha tenido Salvi yo creo que el entrenador está sabiendo cubrir bien esa posición. Bueno, ahí es donde los cadistas tememos eso que hay una lesión de uno de estos fichas clave porque Jairo la verdad y Salvi que son fundamentales se nota muchísimo cuando no están que aunque se está cubriendo con compañeros pero Carmon incluso ha jugado arriba y no lo ha hecho mal pero cuando ha tocado lo ha tocado intervenir más bien si no me equivoco ahora es de defender digamos el resultado pero si tuviéramos que jugar a salir a ganar yo creo que hace falta ahí había que reforzar en esa posición creo que había que reforzar y el portugués Salvador Agra no ha estado a la altura que se esperaba de él es un futbolista que traía mucha teníamos muchas esperanzas en él cuando llegó pero la verdad que cuando ha sustituido a Salvi no tiene las prestaciones que necesita el equipo para sustituir a un jugador como Salvi no es distinto es un jugador que es más lento no es que no trabaje pero no tiene esa posibilidad de sorprender como sorprende Salvi que llega rapidísimo en los contraataques y al final pues es un futbolista que no está dando quizás lo que todos esperamos es un inconveniente grandísimo para el Cádiz para el sistema que tiene la forma de jugar cuando no están Jairo y Salvi porque ya tiene que trastocar todo lo que es la parte de las bandas y no es lo mismo ver a Ale jugando en el centro del campo haciendo la media punta por el centro que cayó a una banda donde está más limitada su trabajo y nos vamos para lo más difícil en el fútbol marcar goles ¿quiénes marcan los goles? teóricamente los delanteros y en este caso el Cádiz tiene 4 o 5 delanteros pero 4 o 5 bueno yo creo que el X lo está haciendo bastante bien yo al principio no tenía mucha fe en él pero se ve que está trabajando mucho y luchando y el fruto viene está marcando muchos goles Romera pues sí también trabaja no es tan bueno como el X pero también lo hace bien y Mario Barco y Carrillo a mí no me gustan es verdad Carrillo marcó en el anterior partido pero realmente la jugada fue más de Vallejo y para mí son dos delanteros que deberíamos de cambiar ¿tú qué? ¿cómo ves los delanteros del Cádiz Alejandro? yo los veo a ver Dani Romera son Dani Romera y Alberto Perea son jugadores que vienen de la cantera del Barcelona no cualquier cualquier jugador no viene de la cantera del Barcelona pero como he dicho antes el Cádiz se juega con trabajo pero como ellos tienen mucha calidad pero no trabajan que no defienden mucho ¿no? y Carrillo y Mario Barco no me gustan mucho tampoco o sea que con Álvaro Cervera o trabaja trabaja o trabaja no hay otro ¿no? con lo cual la verdad que es así que el juego bonito después habla Alejandro ha puesto el nombre de Alberto Perea encima de la mesa con Águera queche ocurre un tanto de lo mismo pero claro ya hemos hecho un repaso absolutamente de todo y nos falta uno ¿no? Alejandro ¿quién nos falta? Manu Vallejo ¿sí no? ¿y qué hacemos con Manu Vallejo lo ponemos en la banda en el centro de... arriba arriba ¿no? cerca del gol ¿no? sí porque es el jugador que más goles lleva en el Cádiz lleva 6 goles ahí en Liga 2 en Copa y contra más arriba juega es mejor porque si contra más lo ponemos a la banda más despreciamos su gol así aquí lo estamos viendo cuando la temporada pasa en el B empezó la pretemporada el primer partido marcando dos goles después con el Mallorca en la línea marcaba el gol del triunfo con lo cual ¿te esperabas eso? eso tan importante que ha hecho Manu Vallejo la verdad es que no para mí ha sido totalmente una revelación del equipo y me alegra mucho que venga de la cantera para mí es un grande y es mi jugador favorito de toda la plantilla y para mí yo opino igual que Ale que debe de estar cerca del área porque puede crear muchísimo peligro efectivamente con lo cual Manu Vallejo una revelación y nosotros lo que de aquí hemos querido es brindarle al técnico del Cádiz Álvaro Cervera un poco de nuestras opiniones a ver si nos tiene en cuenta antes de terminar yo quería también agradecer la presencia de Manu Vallejo que iruga aquí como también representante del comercio gaditano que en esta fecha es navideña realmente hace un trabajo excepcional yo voy a hacer un guiño por todo lo que nos estén viendo que ahora vienen los Reyes Magos y todo el que compre regalo pues que tenemos los comercios Cádiz Centro está lleno de unos excelentes comercios con un montón de ofertas y nuestra hostelería que es una maravilla junto con nuestro mercado central y bueno y dentro de la campaña que hemos hecho en Cádiz Centro pues estamos arreglando con las compras a todo el mundo por cada 20 euros en compra un montón de regalos y entre ellos pues estamos regalando pues tickets de aparcamiento en los parquines principales de la ciudad tenemos un carrusel y un trencito en la pasadera catedral que regalamos también unos viajes y ya Hugo aprovecho y te regalo para que hombre tú en el tren y en el carrusel no sé si te podrás montar pero te regalo para que te montes y también unos bonobuses que estamos regalando con cuatro viajes además con una imagen de la ciudad muy bonita que no sé si lo podéis después enfocar si lo podéis enfocar aquí no sé si se podrá está hecho un tiro más corto por Cádiz Centro por Miriam nuestra técnica y bueno la verdad que es muy bonito un muy buen recuerdo se puede reutilizar y son imágenes de la ciudad y bueno pues felicitar la Navidad a todos que los Reyes Magos vengan cargados de muchos regalos creo que los niños la mayoría se habrán portado bien y bueno si podéis disfrutar de nuestra ciudad de nuestro comercio de nuestra hostelería y de nuestros vecinos pues la verdad que maravilloso todo se cae en casa indiscutiblemente Cádiz muchas gracias lo tendremos indiscutiblemente Cádiz es un lugar para disfrutar de la gente de la gastronomía y de todo lo bueno y lindo que brinda Cádiz Alejandro ha sido un placer igualmente ha sido un placer señorita igualmente Antonio muchísimas gracias gracias Manolo muchísimas gracias nosotros nos despedimos con estos dos grandes personajes estos dos nuevos fichajes para el mercado invernal ahora lo pondremos en la lista y nos despedimos hasta el submarino el próximo lunes 31 tendremos el último submarino del año 2018 que tengan una muy buena noche y un feliz fin de semana hasta luego ¡Gracias!